Amigos del canal Vestimo de Juan Cayo, nos encontramos en El Bolilla, hoy el día jueves se reinicia el voleibol Partidos al primer turno, regatas de Lima frente a la Alianza Lima Donde en este primer compromiso el resultado le confió al equipo chorrellano por 3 juegos a 1 Empezó bien la alianza por el juego, regatas hizo empezar su primer juego ofensivo para imponerse el concurso 1 Veamos los pasajes finales de este partido, luego tendremos las notas con las protagonistas de este compromiso alianino héroe Manuel Bonita Estamos en el cuarto C del partido entre regatas Lima y Alianza Lima Es la cuarta fecha del octogonal, segunda fase del torneo de la Liga Nacional Superior Le dole gol cuando aquí anota el punto, 22, regatas Lima, hubo bloque Le corresponde el saque a Yesenia Uceda, 22 aquí se está ganando regatas Lima A la Alianza Lima saque la brota Yesenia Uceda, mala participación de Daniela Uribe Saque punto para regatas Lima, 23 a 15, el primero lo ganó Alianza Lima, 25 a 23 El segundo para regatas, 30 a 28, el tercero para regatas 25 a 18, el cuarto lo está ganando por 23 a 15 Esto podría terminarse en un 3 a 1 Aquí está el ataque de Alianza, Damao Carranza rompe el bloque de regatas, por ahí estaba Leslie Piña y hay punto para Alianza 23 regatas Lima, 16 puntos Alianza Viene el saque de parte de Danae Carranza Viene el servicio de Danae Carranza Controla regatas Leslie Piña para la gringa Se descontrola Esmeralda Sánchez que manda la pelota a cualquier parte Y corresponde punto para regatas Lima que hace cambios Vuelve Alexandra Machado Ahí vemos a la número 7 Para el servicio correspondiente 24 a 16 en Capilla Alianza Lima Aquí se puede acabar el partido Regatas está a un punto de ganarle al Alianza Lima Viene el servicio Llamar Almeida que la va devolviendo Hace lo propio el equipo de regatas Cuando vemos que la pelota se va fuera En el ataque de Alianza Lima Punto 25 25 a 16 Se termina el partido Se termina el partido Gana Regatas Lima por 3 a 1 Por 3 a 25 30 a 28 25 a 18 25 a 18 25 a 16 Con toda justicia Ha ganado Regatas Lima Este partido El partido Y el niño héroe Manuel Bonilla Por 3 a 1 Esta es la cuarta fecha De la Liga Nacional Superior De voleibol Segunda fase Es el octagonal Luego vendrá La llame del primero con el octavo El segundo con el séptimo El tercero Con el sexto Y el cuarto con el quinto Para quedar ya Con el cuadrangular final 3 a 1 Ha ganado Regatas Lima Este partido Y el niño héroe Manuel Bonilla Aparentemente el partido Va a ser más difícil De lo esperado Si De hecho empezamos Muy parejos Pero Al final No costó un poco Un poco de ritmo de juego Pero Ganamos Y estamos contentos Porque nos llevamos los 3 puntos ¿Qué factores contribuyeron Para que finalmente el partido Se torne relativamente fácil En los últimos momentos? Bueno, factores Muchos Creo que la comunicación Taliría Entre otros factores Son los que estuvieron A partir del tercero Nos tuvimos a dar Un poco más de ventaja Y el cuarto Que ya no ganamos La ventaja Más tarde ¿Cuál es el objetivo De regatas En este octagonal Para luego entrar ya A las llaves No es cierto? Muy claro Este Al igual que todos Ganar La mayor cantidad De partidos Para cumplir más puntos Aunque En esta etapa De los cruces Es un poco Prefible, ¿no? Porque Todos casi están En un nivel muy parejo Pueden ganar O perder partidos No Nadie puede apostar A ciencia cierta Quien va a ganar Así que Igual Nosotros estamos preparadas Para este Para este tema ¿Qué tal el trabajo De Leslie Pina Que en este partido Ha tenido mayor protagonismo? El trabajo De Leslie Pina La armadora ¿Qué tal? En este partido Tuvo más trabajo, ¿no? Sí Ella está empezando Con el equipo Tribunal Y ella ha cogido Bastante ritmo Porque en partidos Anteriores Ella ha estado alternando Constantemente Con Cristina Ella Bueno Cristina está saliendo De una lesión Se está recuperando Pero Siempre las tiene en cuenta Las dos, ¿no? Aquí está una Aquí está la otra Pero siempre están Las dos en casa Bien, gracias Ahí están las palabras De Angélica Aquino Declarando para Canal 21 De Huancayo En el Niño Héroe Manuel Bonilla Desde el 3 a 1 A favor de las chorrianas Que tuvieron dificultad Al comienzo Pero luego Se impusieron Con relativa facilidad Al equipo de Carlos Aparicio Se preparan La San Martín Y el equipo De Deportivo Alianza Para el partido central El equipo de Carlos Aparicio El equipo de Carlos Aparicio Entra El equipo de Carlos Aparicio El equipo de Carlos Aparicio